La invasión de la moda de las comidas rápidas o comida chatarra empezó hace varios años y parece que llegó para quedarse y sus efectos desastrosos para la salud pública de los nicaragüenses ya están siendo captados en los estudios más recientes que se han hecho sobre diabetes y obesidad. Linscat Legal recorrió algunas comederías populares, conversó con los comensales así como con médicos y expertos en nutrición y nos cuenta la historia. La comida chatarra vino para quedarse. Lado a lado con la fritanga conquistó el paladar de la gente. Lo que es el hot dog, estamos hablando lo que es quesillo, son cosas rápidas. Ya es como aquí interno de la universidad de que la mayoría vamos a comer y qué vamos a comer, papas o cosas así, no es algo como que todos los estudiantes tienen un hábito saludable. Cuando hay billetes, cuando está bueno, comemos una comida que sale hasta 20, 15 pesos, donde hay servicio de comida, 20, 15 pesos. Tú llevas arrocitos, frijoles, un guinellito, un tuquito de que ir de pollo o titil o carne molida, hasta ahí llegamos. Según los últimos estudios, los NICAS aman demasiado la comida poco saludable. La Organización Mundial de la Salud informó que el 65% de los nicaragüenses padece de sobrepeso. El doctor Enrique Medina es endocrinólogo y presidente de la Fundación Nicaragüenses Nicaragüense promedio tiene un alto consumo de carbohidratos y un alto consumo de comida fritas. Eso es lo que nos caracteriza. Y esto ha sido algo reciente, de los últimos 50, 60 años para acá. Esto se traduce en una alta incidencia de diabetes, entre otras enfermedades graves. Para el doctor Medina, el problema empieza desde la cuna. Desde la más temprana edad comienzan los hábitos alimenticios, que se van arraigando en la medida que el niño va avanzando en edad. Según el último estudio de la Organización Panamericana de la Salud, el número de NICAS enfermos de diabetes incrementó un 50% durante los últimos cinco años. Los alimentos procesados deben consumirse moderadamente. Al que tener cuidado son los alimentos, las bebidas industrializadas. ¿Por qué? Porque pueden saciar, colmar la sensación de saciedad durante un periodo prolongado. Me explico. Si un muchacho, por ejemplo, a media mañana, hace una alta ingesta de bebidas con alto contenido de carbohidratos, de azúcares, puede que al llegar a la casa al mediodía no tenga hambre. Y los padres lo obliguen y le digan, come. Y el niñito no tiene hambre, porque el cuerpo no se lo pide. No tiene todavía estimulado el centro del apetito. Eso puede variar en los chicos hasta cuatro o seis horas. Gaseosas, hot dogs, pizzas, hamburguesas, papas fritas. La comida chatarra abunda en colegios y universidades. En la infancia y la juventud se definen los hábitos alimenticios que perduran toda la vida. Por eso, la Universidad Centroamericana trata de preparar a sus alumnos para tomar buenas decisiones alimenticias. Veramanda Solís dirige el proyecto UCA Saludable. El programa UCA Saludable nace de la preocupación, el incremento alarmante que ha existido a nivel mundial, pero es más alarmante que a nivel de América Latina. Se está incrementando el porcentaje de jóvenes que presentan no solamente sobrepeso, sino que presentan también enfermedades asociadas o relacionadas con el sobrepeso, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, que se ha incrementado enormemente. Según UCA Saludable, el principal bar de la universidad vende entre 400 y 700 papas con gaseosa solo en el desayuno. Los estudiantes, por un lado, dicen que ellos compran ese tipo de alimento en los bares porque los bares no ofrecen otra alternativa más sana y eso es lo que venden, porque es más barato y supuestamente la comida más sana es más cara. Desde el punto de vista de los dueños de los bares, cuando les preguntamos su percepción, ellos indican que los estudiantes no tienen el hábito de comprar alimentos que son sanos, que prefieren los alimentos que son chatarras. UCA Saludable apunta a influenciar positivamente a los estudiantes. Inició impartiendo talleres de nutrición al personal de los locales que atienden a la comunidad universitaria. De nueve bares, ocho aceptaron participar. Queremos que ellos vivan y aprendan de la universidad a modificar su estilo de vida hacia un estilo de vida más saludable. Y ese estilo de vida tienen que apropiarse de él, no solamente vivirlo cuando están aquí, sino que apropiarse de ese estilo de vida y que luego lo trasladen a sus hogares, a los futuros hogares que van a formar, que lo trasladen a los futuros centros de trabajo donde ellos van a trabajar. En el 2006, 600.000 nicas padecían de diabetes. Ocho años más tarde, existe un millón de personas diagnosticadas. Y los jóvenes mayores de 20 años son el grupo de mayor crecimiento. ¿Qué tipo de comida suele consumir en el día? No sé, fritanga o comidas rápidas como en la universidad, pollo, papas fritas. Tomás mucha gaseosa, ¿cuántas gaseosas te tomás al día? Mucho, tal vez como dos de 12 onzas o una de 12 onzas por día. La comida chatarra se encuentra por todos lados, es barata y le gusta a la gente. En contraste, las alternativas saludables son difíciles de encontrar. Comemos comida rápida por la primera opción que tenemos, por lo más favorable también, porque un servicio de pollito aquí te viene costando 30 pesos, 35, según la pieza que vos querás. Y así quieres una comida con sus ingredientes que realmente necesitas tener, como decirte, su frijolito, su papita, su buena pechuga, pues, ya te viene costando 60, 70 cordes. Y la verdad es que las ventas están palmadas y no hay mucho, pues, no tienes muchas opciones. La clave está en el precio. Irónicamente, mientras más barata sea la comida, suele ser menos nutritiva. Hay veces que llegamos a comer hasta hot dogs, llegamos a comer a este sandwich de 10 córdobas, de 15 córdobas, un desayuno con mortadela y cafecito, pues, tenemos que conformarlo con esto, porque el salario como está ahorita y la venta es mala, pues, uno no puede tener la oportunidad de comer a como uno quiere. Fácil, rápido y barato. Son adjetivos que describen a las populares bebidas carbonatadas. El puesto de Manuel Obando en el mercado oriental hace su día a puntas de gaseosas. Estamos hablando de 7 a 6 cajillas diarias, que valen como a 120 botellas. Y el menú de alimentos no es necesariamente más saludable. Vendemos entre 40 a 30 hamburguesas diarias y 25 hot dogs al día. Una indulgencia ocasional no le hará daño. El problema está en el exceso, la falta de balance y los malos hábitos que inciden a mediano y largo plazo. Al final del día consumimos menos de lo que necesitamos. Entonces, me explico, digamos que un muchacho necesita 2.000 calorías para subsistir ese día. 2.000 calorías para respirar, para caminar, para ir a la universidad, para regresar, para comer, incluso se necesita energía. Y él, en vez de consumir 2.000 calorías, consumió 3.500, el cuerpo de esas 3.500 las guarda y las deja para una reserva hipotética para una época de hambruna. La nueva tendencia de la comida rápida está en todas partes. En los comedores populares existe un menú más variado, pero la comida casera no es necesariamente saludable. El pollo frito se vende más rápido, con pollo frito con tajada, el cerdo con tajada. Desde la comida chatarra hasta la fritanga tradicional, nuestros hábitos alimenticios hicieron que la diabetes se convirtiera en la segunda causa de muerte después de las afectaciones cardíacas. La gravedad del problema es en el acúmulo de esas calorías extra que se convierten en grasa y que más adelante es un caldo de cultivo para complicaciones tan severas como es la diabetes, la hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer también están asociados con el sobrepeso. La primera línea de defensa está en su poder de decisión. Aunque no sea fácil, vale la pena buscar alternativas saludables. La primera línea de defensa está en su poder de decisión.